Antes de empezar te comento que este vídeo forma parte de un webinar sobre la jurisprudencia. Si quieres ver el webinar completo te voy a dejar un enlace en la descripción, en los comentarios, en la pantalla final y también en alguna tarjeta de este vídeo. Otra pregunta que fue frecuente es ¿qué es la jurisprudencia por reiteración de criterios? Y esta jurisprudencia es la creada por los tribunales colegiados de circuito con una mayoría calificada en este caso por unanimidad y cuando tenemos un mismo asunto que es resuelto de forma reiterada en este caso por cinco sentencias no interrumpidas por un tribunal colegiado respecto de una mismalitis, pues aquí se crea en términos del artículo 224 la jurisprudencia por reiteración. En términos de la ley de amparo únicamente los tribunales colegiados de circuito son los que establecen este tipo de jurisprudencia. En este contexto también una pregunta que surgió ¿cuál es la diferencia entre jurisprudencia y tesis aislada? Pues bueno aquí recuerden la palabra jurisprudencia tiene diversos sentidos ya los vimos al inicio de este vídeo pero estamos aquí hablando prácticamente de esa norma jurídica creada a partir de la labor jurisdiccional. En ese sentido es que estamos usando la palabra jurisprudencia y aquí lo podemos contraponer contra las tesis aisladas. Cuando estamos hablando de jurisprudencia ya en estricto sentido estamos hablando de una norma jurídica que ya tiene el carácter obligatorio para los órganos jurisdiccionales inferiores y cuando estamos hablando de una tesis aislada puede ser un criterio que todavía no es obligatorio porque supongamos todavía no se alcanzan los cinco criterios en el mismo sentido o puede tener una votación que no es la unanimidad puede ser que nada más hubo dos magistrados que votaron en un sentido y hubo por ahí un disidente que hasta incluso puede ser que sacó un voto particular pues bueno esa tesis según lo que vimos en el artículo 224 no sería apta para crear una jurisprudencia en estricto sentido entonces quedaría con el atributo de ser una tesis aislada. Vean aquí está lo que ya les decía de la votación calificada y bueno en la práctica cómo lo van a identificar ustedes pues si ustedes entran aquí al buscador del semanario van a ver aquí que hay opciones para ir filtrando los resultados de la búsqueda ustedes pueden pedirle al buscador que únicamente les entregue jurisprudencia o que también les entregue tesis aisladas aquí tienen estas opciones que pueden ir viendo que pueden habilitar también ya cuando tengan un criterio vean aquí las flechas esta primera fecha les dice que qué tipo de jurisprudencia en sentido amplio es decir cualquier norma producto de la labor jurisdiccional es pues estamos hablando de una tesis aislada no es una jurisprudencia en sentido estricto aquí también vemos quién la está emitiendo pues este en este caso es un primer tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito aquí también vemos el tema de la votación por ejemplo esta tesis es de un tribunal colegiado por lo tanto puede producirse una jurisprudencia por reiteración de criterios en un futuro y más aún cuando tenemos esta votación de unanimidad que es la que exige el artículo 224 de la ley de amparo entonces aquí es donde pueden ver ustedes esos datos quieres averiguar en qué casos la jurisprudencia es inconstitucional si es así te recomiendo que veas el vídeo que te voy a dejar en la pantalla final gracias